Yo soy con la desaparición de los fondos del ramo 28, del ramo 20, en la quitada del fondo minero, pues prácticamente nos abandonó el gobierno federal y hay que hacer la lucha por nosotros mismos. Y finalmente es la recaudación lo que nos va a mandar a todos los parejos. Y qué triste, qué lamentable, por ejemplo, no tenemos ruta, nos quitó el fondo minero y los que no lo saben, para que lo sepan, aún al margen de la ley, el ejercicio fiscal 17 y 18 se lo mandaron a la TESOFE cuando era de los municipios mineros. Era un impuesto que había pagado la mina, no el gobierno. Y se lo llevaron. ¿Qué injusticia? Mal por el gobierno federal. Aproximadamente en promedio 20 millones por año. A cientos. Aparte a Tepesalaya y el propio Estado. Pues qué lamentable que desde eso, pues no sé. Pero bueno, usted sabe que nos acaban de quitar, fuimos de los pocos estados del país que nos quitaron el fondo de la infraestructura social, el FAIS. Nos redujeron. Aún en contra de lo que se dice a nivel nacional, que le iba a incrementarse, nos dejaron, de veras, sí, nos recortaron. A nosotros la ley de ingresos fue aprobada con 52 millones de FAIS y solo nos van a llegar 30.